bienvenidos al resumen de la mañana en infierno rojo tv todo lo que tenés que saber para arrancar el día con la mejor información regreso domínico después de entrenarse en el estadio y disfrutar de todo el fin de semana libre el plantel de independientes se reunió en el predio santo domingo y llevó adelante una práctica con ejercicios de definición tareas tácticas y movimientos con pelota en espacios reducidos junto al grupo martín benítez y nicolás figal volvieron a entrenarse con normalidad después de superar distintos grados de lesiones musculares tanto el defensor como el atacante llegarían sin problemas al partido contra lanús selección amistosa con maximiliano mesa otra vez en el banco de los suplentes argentina recibirá nuevamente a méxico para disputar el último encuentro amistoso de 2018 será este martes en mendoza de las 21 a 30 toda esta información y mucho más en infierno rojo puntocom